¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero musical favorito, donde les traigo toda la información de artistas nacionales e internacionales. La banda galesa Bullet For My Valentine está estrenando el video de su nuevo sencillo llamado Night. Este es el primer adelanto que sacan de lo que será su nuevo disco, aunque ya sacaron la lista completa de los nombres de las canciones que vendrán dentro del disco. Próximamente creo que es el video que sigue o el otro, donde les hablo completamente de este nuevo sencillo y de lo que será su nuevo disco. Así que esperen ese video que está muy muy bueno, aparte les voy a hablar de otra banda más, así que está muy muy chido ese video. Espérenlo porque se viene mucha información de Bullet For My Valentine. Este sencillo está producido por Carbone, quien ya ha trabajado anteriormente con la banda. Y déjenme decirles que la música de este sencillo está brutal, es una brutalidad la música de este sencillo. Sobre todo después del puente, wow, es una locura por completo. Aunque déjenme decirles que a Matt le faltó un poquito o un muchito de voz para este tipo de música tan dura. Porque siento que la música está demasiado, demasiado Slipknot y pues obviamente le hace falta la voz de Corey Taylor para que se escuche bien la música con la voz. Matt no tiene mal voz, o sea, no tiene una voz fea porque los screams están muy chidos. Pero siento que lo supera por mucho la música a la voz, al rango vocal que él tiene. Y pues para ese tipo de música tan ruda, pues obviamente le hace falta alguien como Corey Taylor. O sea, no exactamente Corey Taylor, pero alguien con ese tipo de voz. Además de que la música está increíble y es una brutalidad. La producción del sencillo está increíble. También todo suena perfecto. Además que Matt se fue como Gordon Tobogán con los screams. O sea, son demasiados. Yo creo que es el 80% de la canción casi puro, puro scream. Si no es que el 100%. Es increíble. Y fue algo muy bueno porque es algo diferente a lo que ya hemos escuchado de la banda. Además que en Gravity los fans le tiraron muchísima mierda a la banda. Porque en Gravity utilizaron más recursos electrónicos, metieron más cosas electrónicas. Y pues todos los fans, pues se lefó en sí y me le dijeron, Nah mames, eso ya no es Bullet for My Valentine, eso es una mierda. Y llegan con esta canción llamada Knife. Y les callan el hocico por completo porque es algo wow. Es brutal. Y aquí citaré algo que dijo Matt en una entrevista y cito. Quería salir disparado con los putos dedos medios en alto e ir directamente por la garganta. Creo que esta es una parte mucho más agresiva e intensa de la banda. Siempre he estado ahí, solo que nunca he abierto las compuertas. Esta será una nueva etapa de Bullet for My Valentine. Más agresiva, música fresca, más visceral y apasionada que nunca. ¿Cómo ven esto nuevo de Bullet for My Valentine? A mí me encantó, me voló la cabeza. Siento que este nuevo disco de Bullet va a ser una locura por completo. Y va a estar cargado 100% de screams y de música tan ruda como la de Slimlo. Así que pues vamos a esperar al 22 de octubre que lancen este disco y ver qué pedo. ¡Suscríbete al canal!